¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkwalker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad, los juegos... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, estamos aquí en un Ravel, en un juego que ha salido esta mañanita, y vamos a probar de jugarlo ya que lo vi hace tiempo y dije, hostia, este juego puede ser interesante. Os explico rápidamente lo que ha ocurrido, estoy entre comillas de mudanza y cambiando mi cuarto, dentro de poco seguramente tendréis un setup de mi habitación, que seguramente os interese, está bastante chulo, y no he tenido tiempo de nada, entre el trabajo, esta semana estoy de vacaciones y voy a mirar de grabar todo lo que pueda, mirar de grabar en 3-4 días que tengo 55.000 vídeos para tenerlos entretenidos, o sea, al menos 2-3 vídeos diarios, me encantaría que pudiera ser así, y lo que vamos a hacer va a ser eso, intentar que estéis entretenidos, a dar una máxima variedad de juegos, y vamos a empezar con este juego que es muy simpático este, ¡oh! ¡me encanta! es en dos dimensiones, cuadrado, ¿para qué? para abrir un libro, vale, manchas, está todo quemado, está como, hace falta revelar lo que ocurre en el libro, esto deben ser como capítulos de la historia, creo yo, ¿qué? joder, qué largo que es el puto libro, ya está, ¿no? lo cerramos y he hecho pala, ¿y cómo es? es un ovillo de lana, se va a terminar acabando, ¿no? porque se hace súper largo, y... ¡ay! me encanta, de verdad, me encanta mucho, y así como se ve, es muy, muy, muy particular, ¡ay! me encanta, de verdad, así como se mueve, es muy peculiar, cardos y malas hierbas, ¿esto qué debe ser? ¿la misión o qué? ¡ah! como un recuerdo de la zona o qué? ¡uh! pobrecita la abuela se ha quedado sola, ¿por qué? ¿por qué? no lo sabemos, habrán muerto sus maridos, los habrán secuestrado, o como, como... o simplemente la edad, ¡ay! se ve súper bien, es súper particular, me encanta, ¿cuántas veces lo voy a repetir? me encanta como se deshace el hilo, pero es que temo de que me vuelva más pequeño o algo por el estilo me gusta mucho como se está viendo, ¿eh? ¡ah! ¡ay! se ha asustado de una mariposa ¡way! ¡way! ¡uh! ¿qué pasa? se va a caer bueno, pues me encanta como se ve, porque tengo encima una pantalla enorme en el cuarto, ¿qué pasa? hay un nudo, hay nudos necesitas más lana, mantén pulsado R2 para lanzar el lazo voy a meter a la izquierda para tirar al reloj de sol, ¡ay! que guay ¡ay! necesito más lana para avanzar, ¡ah! me quedo sin nada ¡qué guay! ¡qué chulo! me ha encantado si corre, saldrás más alto y más lejos, ¿y cómo corro? a ver he corrido exactamente igual, pero bueno, da igual mantén pulsado el círculo para agarrar cosas ¿no? una maceta más hacia la izquierda ¿para qué? mantén pulsado el L2 para agarrar el cabo de lana y volver a encender usando el joystick y es que... ¿cómo, cómo, cómo? ¿como que lo recojo y subo? ¡ah! ¡qué guay! ¡no! ¡uh! sí, bien esto me ha encantado, como que lo tensas para poder volver atrás, me encanta ¿y aquí cómo sería? ¿eso también lo tengo que coger? o... ¿sí, no? ¡ah! ¡qué guay! ¡qué chulo! me gusta mucho ¿y aquí podré subir? ¿sí, no? sí mantén pulsado el R2 para lanzar el lazo ¿y ahora qué? ¡oh! ¡qué guay! parezco Tarzán ¡wow! me voy a quedar sin lana había otro, pero no me había fijado, había apretado el R2 para apretar ¿esto qué es? ¿era el tutorial esto? ¿esto es un anciano jugando golf? parece vale, está cogiendo como los recuerdos que va viendo por, por, por las imágenes si una superficie brilla como esta es que se puede escalar ¿cómo es que brilla? ah, bueno, vale ¡ay! ¡qué guay! pulsar X para saltar y después para lanzar el... ¡buah! bien, vamos a coger lana como era ah, sí, lo cogía solo bien pulsa y a ver, voy a lanzar voy a intentar caer crear aquí un puente de lana ¿cómo es eso? venga, chile ala, qué chulo has hecho una especie de catapulta ¿y aquí? ¿qué va a ocurrir? ah, vale, vale, otro puente ¿lo voy a poder enganchar allí? creo que me acaba de decir mi padre que es lo que me quería preguntar era para ir a ver una película al cine y creo que es la película que creo que es y sí creo que sí que voy a ir a ver, ¡crit! no, no, no enganchate bien, ahora saltamos igual arriba y para abajo ¡uy! ¡hola, hola! para abajo me encanta ¿te acuerdas del lazo? mantén pulsado R2 y asciende usando el joystick mantén pulsado y asciende ¡hola, hola, hola, hola! me encanta puedes atar nudos mientras... enganchalo ¿y ahora qué? ¿igual? ¿sí? no, no, con él arriba, para arriba para arriba, para arriba ahí guay, bien lo estoy pillando un poco el juego, ¿eh? ¡hola, yo estoy quieto para salir hacia abajo! vale vale vale, vale mantamos R2 pero yo estoy iniciando para descender con seguridad ¡qué guay! baja más a poco a poco me encanta ¡me encanta! me estoy quedando sin lana me estoy adelgazando ¿lo estáis viendo? que quedo más delgadito me gusta mucho me gusta mucho ves el remolino de luz indica que si te vas ahora empezarás a este punto cuando regreses vale se ve muy poquito pero se ve vamos a recoger la lana recoge lana y desciende poco a poco puedo descender de aquí desciende vale más lana vale ¿y ahora qué? un puente aquí digo yo cuadrado no la tengo apretada una vez lo mantengo pulsado y no tendría que estar no lo tendría que mantener y otro aquí vale y ahora aquí uy, uy, uy a ver ¿cómo era? cerra dos ¿puedo recogerlo? ¿puedo recogerlo? ¿puedo subir por allí? ah, ah me ahogó ¿y ahora qué? hostia, vale lo he entendido tengo que ir a buscar manzanas para poder cruzar pulsa círculo para agarrar objetos sí, esto ya me lo habían dicho va vale tengo que coger hacer una especie de puente supongo ¿y dónde están las otras? vale otra por aquí ¿puedo coger dos al mismo tiempo? e irme con las dos sí, sí que puedo a lo mejor le va a costar un poquito más a él a nuestro amigo endemoniado vale ah ah no, no, no no, no oh, oh, oh no te mueras hostia se ha empapado un poco lana pesa debe pesar mucho si alguna vez te atas que me han te ha impulsado para rendir una sección vale ¿qué está pasando en la calle? están ahí con con los tambores apocalipsis vale escaloncito ¿ya hemos llegado a la otra casa o qué? barbacoa bien, bien, bien y aquí atamos un nudo aquí tenemos que estirar ¿puede ser? sí anda, qué guay vale ah, 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 ah menos mal que me lo he enganchado así me encanta el hecho de poder de poder columpiarme y hacer lo que quiera ah, ah, que me caigo que me caigo ostras no tengo más lana ahí arriba hay lana ¿quiere decir algo? ¿va a venir alguien a traerme lana? es que si no no puedo avanzar aquí abajo hay lana ya sube, amiguito y recupérate un poco tenemos que ir primero aquí abajo ¿no puedes? a ver si lo quito ahora ay perfecto bien fantástico ahora sí que tendríamos que volver a a coger podemos subir por aquí en teoría tendríamos que ir por ahí arriba pero no sé si podremos subir por aquí sí, creo que sí girasoles como pesamos poquito somos lana podemos ir por donde nos salga de la nariz y aquí abajo había algo que me interesa saber para qué es vale ¿y eso qué es? una moneda debe ser como un bonus esto o una especie de objeto acumulable vale sube, amiguito pum y más lana perfecto tenemos un montonazo de lana ahora oh, oh oh en serio podemos usar la bici oh ¿cómo es eso? ¿podemos llevarnos la bici? ¿para qué? no lo sé pero debe tener una fuerza increíble ah, vale para subir supongo ¿no? ahí subimos ah ole mira lo que chulo I'm the American Surfing voy a pegar un leñazo ay, ay lana vale para arriba no llegamos no llegamos pues tendremos que llegar uuuh bien vale aquí nos tenemos que columpiar ¿puede ser? uno dos tres cuatro y cogerte dos tres cuatro y cogerte uno dos tres cuatro ay aquí la he liado bueno venga cogemos fuerza y aquí vale tenemos que ir al de la derecha bien estamos haciendo perfecto eh bien ¿y aquí qué? ¿era eso que teníamos que hacer? pum fantástico me encanta me encanta este juego de verdad me sorprende me está sorprendiendo me gusta está recordando a una niña que estaba en su casita del árbol vale se ha abierto un caminito por aquí que será más lana brrrr perfecto tiruriruriruriruri a ver que que espero que ah hostia que hostiazo se ha metido ve de burro esto ¿para qué debe ser esto? un puente vale tenemos que llevar esta B a algún sitio seguro atamos aquí y atamos la B subimos y atamos aquí la B ¿a que sí? vale perfecto y seguramente nos tendrán nos tenemos que llevar la B podemos agarrarlo sí agarrarlo directamente y llevarlo para dónde a ver a ver a ver seguramente nos lo tenemos que llevar a algún sitio pues para subir aquí posiblemente ¡ah! hay un erizo vale esto lo quitamos ¿y qué pasa? yo creo yo creo que me lo voy a seguir llevando por si acaso tengo la impresión de que sí por algo estaba eso digo yo amigo claro para subir aquí no había otro por aquí posiblemente creo el A la A o habrá otro numerito o a lo mejor tenemos que saltar así desde arriba no hay nada ¿no? para cogerse pues no sé creo que tendría que haber otra letra otro número o otro algo a ver al inicio por aquí ¿se veía algo? no no hay nada pues no sé ¿esto lo puedo coger? no ¡ah! espera a ver si lo tengo que poner más aquí ¿puede ser? creo que sí que puede funcionar ¿eh? cuanto más corramos más saltamos así que no una mierda ha saltado necesitamos que otro diría yo que otro un poquitín más para allá puede ser que sea eso yo creo que es ese la solución pero no lo sé no estoy seguro ¿qué hay aquí? ¿hay algo? ¿qué hay aquí? ¿hay algo? inteligencia ayúdame vale si esto está así es por algo es que yo diría que hay que saltar sinceramente a ver si podemos tensar esto más no, no se puede tensar más pues no lo sé pues sinceramente no tengo ni idea de lo que hay que hacer ah creo que lo he visto ¿aquí? ¿es posible que esto sea aquí? creo, ¿eh? no estoy seguro no ah, sí, sí, sí que lo es ¿o no? no, no pensaba que este hierro de aquí se sujetaría aquí arriba y podría saltar pero va a ser que no y no y no ¿a que no? no, cabronzuelo no me deja pues no sé qué hacer no sé qué hacer a ver a ver tiene que haber otro otro número de estos ¿no? ole 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 pero ¿pero a dónde? ¿o de aquí arriba? ¿o de aquí arriba? vamos a ir arriba otra vez y deshacer este nudo mirar si arriba hay algo es que no me cuadran las cosas venga, para arriba como mola a ver si hay otro otro numerito de estos para ayudarme a lo mejor sí no sé no, creo que no es que lo único que se me ocurre es esto pero es que no no veo no veo la puta solución esta A no se puede coger tío vamos a reiniciar la zona vamos a volver a probar a ver desde aquí vale venga esto sí esto me ha quedado claro la B atamos un nudito aquí y si lo llevamos abajo ¿qué pasa? hay algo aquí no y subimos otro nudito y aquí sí que podemos pasar esto vale volvemos a intentarlo y si no vamos a ver qué hacemos porque es que no no tengo idea de lo que puede ser y si lo tengo que llevar por arriba es que soy tonto y si tengo que saltar desde arriba vale es que a lo mejor tengo que saltar desde arriba yo ahí haciendo el tonto porque a lo mejor tengo que saltar desde aquí es que lo veo un poco chungo es que si no claro joder una monedita y ahora qué vale y ahora la sobrepeso en la otra zona vale vale claro menos mal que lo he pillado me había costado me ha costado me ha costado no lo entendía me ha costado gracias ve bien y salta perfecto y ahora qué ahora dónde vamos pues saltando sin parar vale tenemos que hacer fuerza o qué más ahí está bien ahí y ahora sí que podremos saltar a que sí no cómo será vale creo que lo he pillado tarde pero lo he pillado estira más estira más estira más estira más y ahí suéltate no tonto el culo venga estira bien estira bien estira bien estira estira hasta que no pueda dar más 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 ahí casi no se columpia qué sos Dios mío creo que tiene que tiene algo que ver y si lo hago así no se puede yo creo que sí que se puede llegar a conseguir algo bien guay sube ahora cómo ah para llegar a la derecha uh uy 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 qué miedo me da esto vale hay otro 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 dado que solamente lo tengamos que coger y volver a subir para arriba para poder llevarlo arriba más arriba aún sí yo creo que sí lo intentamos vamos a ver uh dado vente aquí dado bien 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 para arriba para arriba para arriba y ahora me he echado una mano subiendo vale a la derecha y otra monedita ¿no? perfecto oh oh casi me he pegado una hostia bastante increíble oh 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 hola yuhu yuhu toma ya vaya hostiazo se ha metido habrá perdido toda la lana de esta hostia ¿no? vaya está a puntito ¿esto qué es? ahora está flipando diciendo ¿pero qué he hecho brother? esto es mío ¿qué es? un casco un escudo una insignia yupi fantástico has ganado trofeo la pieza perdida perfecto sería esto el primer ah vale es el como cada foto es como un episodio y lo pone en la portada del libro este del álbum y la vela es una vela te vas a quemar ah no ¿qué demonios? ahora habrá pasado el libro toma ah cardos y malas hierbas que hermoso era cuando era nuevo y que hermoso sigue siendo aunque el tiempo lo haya cambiado muy bien muy bonito vale me importa una mierda si ok gracias mucho y muy vale y empieza a haber recuerdos grises pues nada más chicos vamos a dejar el episodio por aquí espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis dar a like y suscribirse a este fantástico canal mucho más mucho mejor más divertido tenéis el canal de Tiffy Tifa por aquí abajo está inactivo pero porque vosotros no lo apoyáis así que si me echáis una mano habrá más vídeos con Tifa dentro de poco setup del equipo y dentro de poco Far Cry dentro de poco más un Ravel habrá de todo chicos habrá de todo incluso Destiny que estoy viciadísimo así que nada chicos muchas gracias a todos espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima chicos y hasta la próxima chau y hasta la próxima chau